Contanos un poco cuál es el pedido que están haciendo, el reclamo que están haciendo. Bien, no solo fueron padres y madres, sino también tengo que destacar que hemos visto docentes que también han ido a la manifestación y auxiliares de servicio. El reclamo en sí es que haya algo ya preestablecido y dictaminado del comienzo de las clases presenciales, porque hasta ahora lo único que hay es una manifestación del Ministro de Educación Nacional diciendo que en el 2021 van a comenzar las clases presenciales o semi-presenciales. Por ende no hay nada en el calendario que nos diga que sí van a comenzar, eso por una parte. Por otra parte, las escuelas no están en condiciones, olvidémonos de las escuelas privadas, que acá en San Martín de los Andes son pocas, pero las hay. Estoy hablando también de las escuelas públicas. La EPET 21, la 274, la Escuela de Música, no han tenido mantenimiento durante todo el año. Yo también soy docente de la Escuela de Música y he ido a ver la escuela y tiene el techo caído. Hay otras escuelas en las mismas condiciones. Entonces nosotros lo que reclamamos es un plan de acción por parte del municipio, quien es que implementa el mantenimiento, o sea, ejecuta el mantenimiento de las escuelas. El dinero proviene del Ministerio de Obras Públicas de Neuquén, pero el que lo ejecuta es el municipio. Pedimos que se declare la educación como una actividad esencial, como tantas otras actividades que lo son. A nosotros nos parece que la educación es una de las actividades más esenciales que hay. En un principio, ante la ignorancia, bueno, de todos, ¿no?, que no sabíamos, se estigmatizó a los chicos diciendo que eran el principal foco de contagio porque eran asintomáticos y tenían alta carga viral y eran los que más transmitían. Todo esto se fue desmintiendo a medida que se fue avanzando con la investigación sobre el COVID y lo desmintió, no cualquier organismo, sino que lo desmintió la Organización Mundial de la Salud. En todos los países fue mucho más breve el cierre de las escuelas, tuvo mucho menos tiempo. Acá en la Argentina fuimos el único país que tuvo todo el ciclo electivo cerrado. Y esto tiene un impacto enorme en los chicos, no solo por la educación. Hay chicos que hasta pueden hacer la escuela en la casa y que no tendrían ningún problema. Es un centro de sociabilización de los chicos, es parte de la infancia de los chicos ir a la escuela. Pablo, te quería consultar qué acciones están tomando en este grupo para poder lograr algún tipo de acción o reacción en las autoridades. Bien, lo primero que estamos haciendo es tratando de comunicarnos con todos los medios de comunicación para hacer visible esta problemática. Porque si llegamos a marzo sin ningún tipo de respuesta, lo primero que va a pasar es que no empiecen las clases porque las escuelas no están en condiciones. Segundo, estamos presentando un recurso de amparo dentro de Padres Organizados SMA. Hay tres o cuatro letrados que organizaron un recurso de amparo para presentar a la Defensoría del Pueblo. Para poder presentar este recurso de amparo colectivo en la justicia. Para que nos fijen en el comienzo de las clases y que se declare actividad esencial a la educación. Después hemos presentado, no sé si hoy o mañana se va a presentar, una nota en el municipio para pedir una reunión con todas las autoridades competentes para ver qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Porque todo el presupuesto de educación, de mantenimiento de las escuelas, este año no se implementó. Y las escuelas no están en condiciones. Entonces queremos juntarnos para que nos digan cuál es la propuesta y las acciones a seguir, tanto desde el Ministerio de Obras Públicas, tanto del Distrito, del CPE, como de la Municipalidad. Porque también nos han manifestado que a los auxiliares de servicio no se les permite entrar a las escuelas si quisieran hacer mantenimiento. A eso quería ir, Pablo. Hay varios reclamos, varios mensajes de los auxiliares que plantean esta situación de que no pueden o que no pudieron en toda la cuarentena entrar a realizar este mantenimiento. que con las personas de servicios auxiliares, las personas que acompañan, los porteros, las porteras, ¿cuál fue la repercusión? ¿Qué les iban contando? ¿Qué les iban diciendo con respecto al mantenimiento? No, ni siquiera, a ver, las escuelas cuando nunca están cerradas del todo, las escuelas cuando están en receso siempre hay una guardia de auxiliares de servicio que son los que se encargan, entrar a la escuela, mantenerla limpia, que no se llene de polvo, no se llene de tierra, ver si se rompió algo, repararlo o informarlo. Ni siquiera se mantuvieron las guardias mínimas. Las escuelas se cerraron y no volvieron a entrar ninguna persona. No se les permitió ni a los directores abrir las escuelas para que ingresen los auxilios de servicio. No se les permitió ingresar a los auxilios de servicio tampoco a las escuelas. Entonces, el planteo que voy es que es algo puro y exclusivamente de nuestros gobernantes que tienen que dar un paso para que se pueda hacer esto. No es que el auxiliar de servicio, listo, como estamos en pandemia no voy a más. Muchos de los auxilios de servicio intentaron hacerlo, intentaron ir a trabajar, nunca se crearon los protocolos, y parece mentira, pero hay protocolos hasta para el bingo, para el casino, para lo que sea, pero nunca se hizo un protocolo como para que se puedan reingresar en las clases. Hay talleres que me parece fantástico. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. A mí me parece que esto fue esencial y fue un cable a tierra para los chicos. Que haya talleres, que haya colonias, que haya lugares donde puedan estar con sus padres y no encerrados. Con sus debidos protocolos, pero nunca se pensó uno para la educación. Si hay un taller donde los chicos de lo que fuera, de taller de danza, de plástica, de lo que fuera, donde se pudieron implementar protocolos, donde fue bien, donde no hubo contagios, donde no se transmitió de manera masiva el virus, todo lo que se venía planteando que podía pasar en una escuela. Y estuvieron con el distanciamiento social, con todas las medidas preventivas y demás. ¿Por qué no se hizo con las clases? Entonces, a medida que vimos pasar el tiempo, y recalco esto, mis dos hijos van a una escuela privada, ellos tuvieron Zoom, yo tengo la oportunidad de tener internet, de tener computadoras, de tener una computadora disponible para ellos, no solo la mía, que la uso para trabajar, pero son parte de un porcentaje mínimo. Este año, te digo esto, yo soy consultor informático, he estado donando y regalando computadoras, que he reparado, que me han traído y demás, y no alcanzan. Y hay gente que me dijo, bueno, gracias, pero no tengo conexión. Pero hasta acá no me puedo conectar. Entonces, hay un montón de chicos que no pueden entrar y que quedaron fuera de todo esto. Y que este año, realmente, perdieron su ciclo lectivo. Esto que está planteando... Porque por lo más buena... Es un llamado a atención para todas y para todos como sociedad, ¿no? Porque en realidad es una problemática que, obviamente, el COVID, como en muchos otros casos, trajo, mostró, le dio visibilidad. Es que sí, sacó la luz a una problemática de la educación que viene hace tiempo. Sí, no sé si hace tiempo, pero el tema de la equidad, el tema de poder llegar al interior del interior, como somos nosotros en San Martín de los Andes, es un replanteo que tenemos que tener todos como vecinos y como vecinas. Y está muy bueno el lugar desde el cual lo están planteando ustedes, porque vos lo estás diciendo, mis chicos pudieron tener Zoom, pero hay familias y niñas y niños que no pudieron. Y desde ese lugar hay que ir a buscar la solución. No pudieron ni, a ver, ni en lo próximo ni en lo pronto, creo que sea, van a poder y creo que sea la respuesta más rápida. La respuesta más rápida, y ya con todos los planteos que fueron resolviéndose en cuanto a salud, es la vuelta a la clase penitencial. El chico tiene que estar en la escuela. Mira, el chico, te voy a mencionar una frase de mi hijo de cinco años. Era su último año de jardín. Estaba frente a la última clase de Zoom, donde estaban terminando el jardín este año, y no quería estar más. Y le da la espalda a la computadora. Yo ya había hablado con los maestros, y le digo, mirá, no los voy a forzar, si no quieres, listo, perfecto. Pero mirá la respuesta de mi hijo, le digo, bueno, Cuoco, está bien, no hay ningún problema. Le digo, si no querés seguir en la clase de jardín, en la clase de jardín no estés en el jardín. Y él me contesta, no, papá, eso no es mi jardín. Eso es una pantalla. Mi jardín no fui en todo el año. Claro, genial. Tan simple como eso. Y es claro, lo que pasa es esa simpleza de un nene. Y la realidad, ¿no? Está claro. Si ya derribamos todos los muros, o sea, ya sabemos que, cómo actúa el virus, sabemos que, por más de que hubiera sido verdad el hecho de haber estigmatizado a los nenes de esa manera, como se hizo, no solo en el país, es decir, son el foco de contagio, imagínate de costado que un nene escuche en un noticiero que se cierra las escuelas porque los nenes, los niños son asintomáticos y son los principales focos de contagio, más lo que entra es en la cabeza de un nene. Si uno, como adulto, a veces hay algunas cosas que le cuesta comprender. Ya hemos pasado todas esas partes, ya se han desmentido un montón de cosas, o se han averiguado o investigado y se han descubierto que no es así. En otros países donde se han reabierto las escuelas con los protocolos necesarios y demás, se han detectado que no son focos de contagio. O sea que no es una problemática del foco de contagio. No hay ninguna, no queda ninguna, digamos, variable o argumento comercial que las escuelas estén cerradas. Y te vuelvo a repetir, esto lo único que hace es abrir más la brecha de la inequidad del acceso a la educación. Entonces, lo que nosotros reclamamos es que las clases presenciales tienen que volver ya. Este año lectivo terminó perfecto, pero el volver ya significa que empecemos a hacer las cosas ahora para no llegar a marzo y que de repente no se pueden ir a las escuelas porque las escuelas no están en condiciones, porque los chicos no pueden asistir porque tienen o el techo caído o el aula inundada, porque hay hasta caños rotos. Y no te estoy hablando de escuelas viejas, te estoy hablando también de la nueva EPET que está acá arriba. Tiene esa problemática, la nueva EPET, tiene el techo con humedad y caído. Entonces, hay que empezar a hacer el mantenimiento ahora. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es que sea una actividad esencial la educación, porque lo es, que se declare actividad esencial la educación. Que vuelva a las clases presenciales y que haya un cronograma de las clases presenciales cuando empiezan. Porque hasta ahora hay una fecha estimativa del 3 de marzo. Y el Ministerio de Educación de la Nación deja libremente a cada provincia decidir si vuelve presencialmente o no. Si vuelve presencialmente o no. Entonces, eso es por un lado, que haya un cronograma, que sepamos eficientemente la fecha, que haya un plan de abordaje sobre la problemática de las escuelas para no llegar a marzo con las escuelas sin las condiciones para dictar clases. La nota que enviamos al municipio para que nos reciban las autoridades y podamos plasmarle esta problemática y que ellos nos digan cuáles son el plan de acción y cómo lo van a implementar.